La nacionalización de jugadores de fútbol de otro país es una práctica cada vez más común en el fútbol mundial. Esta práctica ha sido objeto de debate ya que algunos consideran que es una forma de mejorar el rendimiento de la selección, mientras que otros la consideran una forma de simplemente comprar jugadores. Los argumentos a favor de la nacionalización de jugadores de fútbol de otro país se basan en la idea de que esta práctica puede ayudar a mejorar el rendimiento de la selección. Los jugadores nacionalizados pueden aportar nuevos talentos y habilidades al equipo, lo que puede ayudar a mejorar sus resultados. Además, la nacionalización de jugadores puede ayudar a aumentar la competitividad de la selección, ya que puede ayudar a atraer a los mejores jugadores del mundo. Los argumentos en contra de la nacionalización de jugadores de fútbol de otro país se basan en la idea de que esta práctica es una forma de comprar jugadores. Los jugadores nacionalizados pueden ser tentados a aceptar la nacionalidad de un país por motivos económicos. Además, la nacionalización de jugadores puede generar polémica, ya que puede ser vista como una forma de discriminación. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para que de esta forma no te pierdas nada de nuestro contenido. Sin más preámbulos, continuemos. El entrenador peruano Juan Reynoso hizo algunos comentarios cuando se le preguntó al respecto. Veamos lo que dijo. Tú, bueno, compartiste selección con Julio César Valerio, con Yuliño, jugadores nacionalizados, y muchos creíamos que seguramente no tenías el mismo aprecio profesional por ellos. Que hay que darle prioridad al producto nacional porque siempre estamos hablando, no salen jugadores, no salen jugadores, y creo que como seleccionador lo importante es dar esa oportunidad. La cosa es que vivimos en la época con más jugadores nacionalizados. El Mundial de Qatar 2022 rompió el récord histórico de futbolistas nacionalizados, con un total de 137 jugadores representando a un país diferente al de su nacimiento. Esta tendencia, que se ha ido incrementando en los últimos años, ha generado un debate sobre los beneficios y los riesgos de la nacionalización de jugadores. En el caso de Perú, Granluca la Padula no se considera un jugador nacionalizado, ya que tiene ascendencia peruana. Por lo tanto, su caso no se enmarca en la tendencia global de la nacionalización de jugadores sin ningún vínculo previo con el país al que representan. Pero nacionalización de jugadores sin ninguna conexión anterior con el país es una práctica cada vez más común en el fútbol mundial. En el caso de Diego Acosta es un ejemplo, un futbolista brasileño que ahora fue convocado por la selección española en 2023. Este caso ha generado controversia, ya que algunos consideran que Acosta traicionó a su país natal al representar a España. Veamos la opinión de algunos fanáticos. La diferencia entre nacionalización y naturalización es importante. La nacionalización es el proceso por el que un jugador adquiere la nacionalidad de un país, mientras que la naturalización es el proceso por el que un jugador obtiene la nacionalidad de un país por motivos de parentesco o residencia. En el caso de la Padula, un jugador peruano que nació en Italia fue convocado por la selección peruana en 2022. La Padula tiene ascendencia peruana por parte de su madre, por lo que pudo optar a la nacionalidad peruana a través de la naturalización. Por otro lado, la selección peruana convocó a Oliver Son, un jugador alemán que tiene ascendencia peruana. Son no es un jugador que llegó a Perú de casualidad y luego decidió jugar con la selección. Tiene una conexión real con el país, ya que su madre es peruana. En el caso de Argentina, Alejandro Garnaccio, un jugador español que nació en Argentina, también fue convocado por la selección argentina en 2023. Este tipo de acciones siempre abren los debates sobre la fanaticada. A su vez, la selección italiana ha conseguido fichar a Matteo Rettegui, un delantero argentino que jugaba en la Liga Argentina. Como siempre sucede, este tipo de fichajes genera polémica, ya que algunos argentinos consideran que la selección italiana ha robado a su jugador. Numerosas selecciones como la francesa, la selección española y otras selecciones han recurrido a esta práctica para mejorar su rendimiento. Brasil es uno de los pocos países que no ha recurrido a la nacionalización de jugadores con frecuencia. El país tiene una gran cantidad de talento local, por lo que no tiene la necesidad de recurrir a jugadores de otros países. En cambio, países con menos talento local, como Perú y Chile, han recurrido a la nacionalización de jugadores para mejorar su rendimiento. Y eso es importante mencionarlo. Las selecciones nacionales no recurren a la nacionalización de jugadores por capricho. Si tuvieran a un jugador de ese nivel en su propia liga o con su propia nacionalidad, lo convocarían. En Perú, por ejemplo, no hay un jugador que tenga un nivel similar al de Oliver Sun, por lo que la selección peruana lo convocó. En Chile, en cambio, se convocó a Ben Brereton, un delantero que no es tan bueno como Alexis Sánchez, pero que al menos tiene el nivel para estar en la selección. La nacionalización de jugadores es una práctica inteligente que permite a las selecciones nacionales mejorar su desempeño. Cuando un país no tiene el talento local suficiente, puede recurrir a jugadores de otros países que tengan la nacionalidad o ascendencia del país. Pero la nacionalización es una práctica que siempre genera controversia. Algunos consideran que va en contra de la esencia del deporte y de las selecciones nacionales. Sin embargo, muchos creen que esta práctica es válida, ya que la nacionalidad es algo más que el lugar de nacimiento. Ser peruano, argentino, chileno o brasileño no es nacer en ese país. Es también sentir un vínculo con la cultura, la historia y los valores de ese país. Es también representar a ese país en el mundo. Por lo tanto, muchas personas opinan que la nacionalización de jugadores es una práctica justa y que permite a las selecciones nacionales mejorar su rendimiento. Hacemos una breve pausa para recordarte que no olvides darle like al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Sin más que decir, continuemos. La nacionalización de jugadores es una práctica que puede realizarse por dos motivos, trámites burocráticos o arraigo en el país. En el caso de Perú, hay ejemplos históricos de jugadores nacionalizados que fueron aceptados por la afición, como Julio César Valleiro y Julio, quienes no nacieron en el país pero desarrollaron un cariño por él tras vivir allí durante muchos años. Valerio fue considerado el mejor portero de la selección hasta su retiro, mientras que Juliño fue un destacado jugador en la década de 1990. En estos casos, la afición no cuestionó su nacionalidad ya que consideraban que eran peruanos más. La afición peruana necesita sentir un vínculo con los jugadores de la selección. Esto se refleja en la crítica que recibieron jugadores como Lapadula, que no nacieron en Perú y no tienen la misma experiencia que un peruano común. Sin embargo, en los tiempos actuales, esta exigencia puede ser un obstáculo para el desarrollo de la selección. Si Perú quiere competir con las mejores selecciones del mundo, debe estar dispuesto a convocar a jugadores nacionalizados, que pueden aportar talento y experiencia. Si la selección peruana se hubiera negado a convocar a jugadores nacionalizados, habría perdido a un delantero de calidad como Lapadula. Con Guerrero lesionado, el equipo habría tenido que conformarse con... Rui Díaz y Valera, que no son tan buenos. Además, la crítica de que la convocatoria de jugadores nacionalizados perjudica a los jugadores locales es infundada. Buscar a un jugador extranjero no significa dejar de lado a los jugadores de la Liga Nacional. De hecho, la mayoría de los jugadores de las selecciones sudamericanas son locales. Además, si un jugador peruano tuviera el nivel necesario para jugar en la selección, ya estaría convocado. El problema es que el fútbol peruano no produce suficientes jugadores de calidad, especialmente en posiciones clave como la de delantero centro. Por lo tanto, la selección tiene que recurrir a jugadores nacionalizados para cubrir estas necesidades. Si es posible encontrar un jugador nacionalizado que aporte al equipo, no hay razón para no convocarlo. No se trata de hacer trampa, sino de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Si Perú quiere competir a nivel internacional, debe estar abierto a las nuevas tendencias y no quedarse atrás. El orgullo nacional es importante, pero no debe impedir que el equipo logre sus objetivos. La selección debe buscar a los mejores jugadores posibles, incluso si están fuera del país. El caso de la palude es un ejemplo de lo que se puede perder si no se está abierto a nuevas posibilidades. Una selección como Perú o Chile no puede darse el lujo de perder oportunidades de mejorar. Pero bueno, cuéntanos, ¿crees que está mal nacionalizar jugadores? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Que tengas un buen día y recuerda que seguimos, y seguiremos conectados por el fútbol.